Viste lo que dijo Faitelson, que yo no sé si en tu tiempo ustedes tal vez encontraban motivación en las palabras que él o algún otro periodista daba, que jugar contra Honduras era jugar contra un don nadie, algo así. A mí me encantaba cuando decía eso. Sí. Me encanta, uh, como me erguía la sangre, cabrón. Cuando yo quería jugar contra México y sabía que de repente más, al jugador mexicano hasta yo me imaginaba que era la cara de él y le daba con todo. Me encantaba porque me motivaba, ¿me entendiste? Y todo. Hacer que nuestro pueblo se sienta, como se dice nuestro pueblo catracho. O sea, vos escuchabas una declaración, ganarle a Honduras no es ganarle a nadie. Vos te encendías con esa declaración. Ni que era Dios. Ya estaba encendido con solo que era México. No llegamos con esa clase de declaraciones. Entonces, después de que lo que pasaba, lo que pasaba, mire, calladito. ¿Y al interno del grupo se hablaba sobre alguna declaración periodista y si se hablaba? Sí, claro. Sabíamos que eran dos, tres porteros que les encantaba menospreciarlo a uno. El mismo vos Sánchez, ¿me entendiste? Y todo. Por eso es que no venían acá a Honduras porque sabían que se iban a enfrentar contra nosotros verbalmente también, ¿me entendiste? Eso. Entonces, una cosa es respeto. Otra cosa es que menosprecies por lo que vos fuiste, lo que dejaste y lo que serás como un legado que dejaste en el fútbol. Pero no significa que vos podés humillar a las personas. ¿O qué dirés que vos sos Godzilla o sos King Kong y nosotros somos los seres humanos que tenemos que tener la vida monstruos? No, no, no. O sea, todos somos iguales. Cada quien demuestra en base a su talento. ¿Me entendiste? La grandeza que puede demostrar y aplicar. Pero el caso de ellos cuando venían o decían esas cositas, hermano, nosotros no mirábamos la hora de morderlos, de hacernos sentir. Bueno, vos Sánchez, que obviamente lo respeto, es un monstruo. Seguro, seguro. Pero él se quedó fuera de un mundial aquí en Honduras, él quedó fuera de un mundial, del mundial del 82. Claro, claro. Eso mismo. Entonces, un poco mejor te digo, o sea, es lo lindo del fútbol, hermano. ¿Me entendiste? O sea, a veces al chico le digo, hey, tranquilo que va ganando, pero no te puedes burlar, porque a veces quien ríe de último ríe mejor, le digo. Tranquilo, aquí va para adentro la pelota. Y yo cuando vi a Osvaldo Sánchez, yo le dije, hermanito, hoy te la clavo, le dije. Tranquilo, mi Rambo, tranquilo, mi Rambo. Ya, ya, ya tengo, ya tengo bien. No me digas que vos le habías avisado, hermano. No, no, yo le dije, yo le dije, yo le dije antes del corredor, le dije, papi, le digo, cuando le doy la mano y todo, le digo, hoy te la clavo, hermano. Tranquilo, mi Rambo y todo, que hoy los tengo bien disciplinados, que no quiero faltas fuera del área, güey, por ti, güey. Ok. Pero mira que va a patear a la mano. No, no le hace bola a nadie, me dice. ¿Va a patear a la pabón? No, no, ese cuate no, me dice. Tú eres el peligroso, me dice. Tú eres el peligro. Bueno, vamos a ver qué pasa, le digo. Y cuando le la clavo, enojadísimo, oíste. Enojadísimo. Y después me da un abrazo y todo, en el entendimiento, pinche Rambo, me dice. Te iba bien, entonces. No, no, bien, 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 muy bien. Con Guardado, con Coutemos, el caso de él, o sea. Ahora, espérame, quiero ir a eso. Porque hay una parte en ese partido que Coutemos le dice de todo a Amado y a David. Con David se estaban palabreando. Se están palabreando, discutiendo. ¿Quién se decía? Tengo esta marca de carro, yo tengo esta propiedad, que yo salgo con esta. Y yo fui acá, y yo fui, y carajo, digo yo, esto es loco, entre la propiedad y todo. El loco le digo, pasen un par de propiedad, un par de apartamentos también para mí, hombre. Entonces, ¿me entendiste? Los locos después ríen y todo, ¿no? David le decía, mira, yo vivo en Milán, le decía. Y Coutemos, ¿qué le decía? No, no, no. Y tú, ¿quién carajo te conoces, pinche Moneno? Le decía. Y así, yo me morí de la risa con los tres locos alegando. Me morí de la risa. Y yo le decía, tiene en mi cuenta, deposíteme al güey. Y le dije, para quitar el drama y todo, no, no. Pero después del partido, nosotros los abrazamos, platicamos. Eso es lo lindo de la vida. Porque, mira, el Coutemos fue un monstruo. No, no. Coutemos, que era un monstruo. Espectacular y siempre me quitaba el sombrero ante él. Mira, México no volvió a tener un Coutemos. Bueno, difícilmente lo tendrá. Difícilmente lo tendrá. Vela, pan sin sal, sangre fría. Jugadorazo, pero no, Coutemos no. Coutemos es igual que mí, Amado. O sea, compartíamos. David Soazo, ¿me entendiste? Compartíamos, disfrutábamos el momento. ¿Eran felices jugando fútbol? No, y fuera de la cancha, a la grande. Ningún resentimiento. Ey, ey. Que mal mirábamos, que país. No, no hay ninguna división. Éramos colegas de fútbol, me entendiste. Cosa que hoy no. Hoy ni entre ellos mismos salen a comer, me entendiste. Entonces nosotros nos divertíamos y dábamos todo por cada quien, por cada nación en su país, dentro del terreno. Pero afuera éramos uno solo. Amigos del fútbol y colegas del fútbol. Nada más.